Cumbia Cumbia de mi amor, me gusta tanto verte bailar Tu estilo me hace a mi suspirar Y ven conmigo, no aguanto más Tus movimientos quiero gozar Ay, como caracolito mueve ya mi linda cinturita Como caracolito y después dame un beso chiquita Como caracolito linda niña me quedé picadito Como caracolito quiero yo ver tu cuerpo exquisito Me gusta tanto verte bailar Tu estilo me hace a mi suspirar Y ven conmigo, no aguanto más Tus movimientos quiero gozar Ay, como caracolito mueve ya tu linda cinturita Como caracolito y después dame un beso chiquita Como caracolito linda niña me quedé picadito Como caracolito quiero yo ver tu cuerpo exquisito Como caracolito quiero yo ver tu cuerpo exquisito Como caracolito quiero yo ver tu cuerpo exquisito Fíjate, fíjate, fíjate